Bueno y en este momento estoy dentro de la habitación. Es una habitación de pareja del hotel Luxury Valle Príncipe. Es el nuevo hotel que es solamente para adultos aquí en Samaná. La verdad es que esta habitación es hermosísima. Ustedes pueden ver los detalles que tienes. Aquí tenemos pues la cafetera, tenemos una neverita. Vamos a ver lo que tiene la neverita para que ustedes vean que van a encontrar cuando vengan a este hotel. Miren, está completa. Es una neverita completa. Igualmente pues tenemos, vamos a abrir aquí, que generalmente tenemos la caja fuerte. Tenemos ya aquí, están parte de mis equipajes puestos, pero de todas maneras quise mostrarles para que vean. Este es el nuevo hotel de la cadena Valle Príncipe que está en Samaná. Esos son unos detallitos pues que tenemos que ya nos guardaron para nosotros. Y pero vamos a ver la parte de afuera porque esto es importantísimo cuando uno viene a un hotel ver que tiene, miren qué vista más hermosa. Esa es la vista hermosísima que tiene este hotel. Es la Pablo Collection, así es que este es el nuevo hotel. Miren qué hermoso. Quién, qué pareja. No le gustaría disfrutar de una copa de vino, una copa de champaña en este hotel. Así es que continuamos. Luego pues yo le voy a poner o ya a ir pues llevándoles algunas incidencias que tenemos aquí en este hotel. Pero la verdad es que hermoso. Yo lo voy a disfrutar. Espero que ustedes puedan pues venir y disfrutarlo también un día de esto. Así es que vamos a continuar desde aquí, desde el Luxury Valle Príncipe de la compañía Pablo, de la cadena o la colección de Pablo Collection. Gracias.